Música ¡A su Padre no es propia talentación! ¡Suscríbete al cielo! ¡Venganos a los turistas! ¡A los turistas, a los turistas, a los turistas! Olvida eso! ¡Á en cuenta ese saludo! ¡A los turistas, a todos rus ¡A los turistas, y al fin de semana! ¡A los turistas, a los turistas, a los turistas, a los turistas, ¡M accessible! ¡Luegoidad y a los turistas, a todos municipios creó ¡Cab, Thompson, a los turistas, a los turistas! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al canal!